Número 6. Esta lámpara antimosquitos UV utiliza el método físico para matar mosquitos. No es tóxico, no contiene químicos dañinos ni radiación, es 100% seguro para niños, mujeres embarazadas, ancianos, mascotas. El ventilador mueve el aire circundante para formar un vórtice, de modo que los mosquitos son atrapados por el flujo de aire. La lámpara es silenciosa, se alimenta por USB, puedes conectarla con un adaptador, o a cualquier dispositivo con un puerto USB. Es conveniente utilizarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 5. Esta lámpara tiene un tubo LED brillante y un potente ventilador que atrae a todos los molestos insectos voladores al dispositivo, atrapándolos instantáneamente en la rejilla metálica. No tendrás que preocuparte por olores o ruidos extraños, el dispositivo no es tóxico, no tiene efectos secundarios, es adecuado para niños, ancianos y mujeres embarazadas. La lámpara tiene un bajo ruido, tiene un bajo consumo de energía, puede ser usado en cualquier lugar. El dispositivo tiene una bandeja desmontable que recoge insectos muertos y puede ser fácilmente removido para su limpieza. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon. Número 4. Esta lámpara antimosquitos se puede conectar a cualquier dispositivo con un puerto USB. Es cómodo de usar en cualquier momento y en cualquier lugar, es tan ligero que puedes llevártelo de vacaciones. El ventilador agita fuertemente el aire circundante para formar un vórtice, de modo que los mosquitos son succionados dentro de la caja de almacenamiento. Elimina físicamente los insectos sin poner en peligro el medio ambiente y la salud humana. La caja en la que se recogen los mosquitos se puede quitar fácilmente para su limpieza regular. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 3. Esta lámpara es segura y duradera, está hecha de materiales de alta calidad. Los mosquitos son atrapados gracias al sistema de succión de alta eficiencia y mueren por deshidratación unas horas después. Eficaz contra todos tipos de mosquitos. Bajo ruido, la lámpara antimosquitos no perturbará el sueño, se alimenta por un cable USB, puede ser conectada a cualquier puerto USB. Es un elemento decorativo y elegante. No más trampas antiestéticas en la casa. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 2. Esta lámpara antimosquitos tiene una nueva tecnología de atrapamiento físico, mantén el dispositivo conectado mientras duermes o mientras trabajas con el cable USB, los mosquitos serán 100% exterminados. La lámpara es silenciosa, tiene un bajo consumo de energía. Cubre un área de 20-40 metros cuadrados. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 1. Eficaz y potente, esta lámpara mata mosquitos y moscas y los atrae con su luz LED UV. Utiliza solo 7 vatios, por lo que no aumenta el consumo. El ventilador de succión de la trampa es muy silencioso, la lámpara no interrumpe el sueño y es adecuada para las habitaciones de los niños o los ancianos. Operación táctil, con programación horaria. Para ser usado en la sala de estar, dormitorio, oficina o cocina para crear un ambiente libre de zumbidos. Protege hasta 40 metros cuadrados. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción.